¡Bueno! ¡Buenísima! ¡Salud! El video Es el dron para que salgan en el video ¿Sabes el dron? ¡Uh! En la cámara lenta ¡Hagan así! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Que no vale ni un centavo! ¡Qué bonita vecindad! ¡Salud! ¡Salud! ¡No lo sé! ¡Qué bonita vecindad! Danilo ¡Qué bonita vecindad! ¡Buenita vecindad! La mamá es la mamá de la mamá ¡Ah! ¡Qué bonita vecindad! que gracioso ¡Buenita vecindad! Un puñita vecindad Ponle a una garbuma ¡Distri! ¡Buenita vecindad! El amarillo es más fuerte ese Ahí está, ahí está Cállate de camisa Cuenta color amarillo Cuenta color amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Ya empezó Es todo Aproveche porque estoy grabando en 4K ¿Cuánto serán mis socios? Soy el nombre de negocios Mío, 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 prestas Ajustarte y no te cuente ni las preguntas Porque no hay respuestas Como maestra luchadora Babilonia cafésal Con helados y chateados Por un mundo mexicano Como el fuego las caliento Algo fresco como el viento Que en la tierra nos envío Baja, cielo, calor De las pichas, perro, panas, bebas En la luz que nos salga Vista por mis calabones ¡Extra, shoot! 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 ¡Es un contador! ¡Es un contador! ¡Ah! ¡Manjés! Gabriel Gabriel, compórtate Mira Mira, mira, solo te vas 10 segundos Gabriel, compórtate 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 ¡Sigue! 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 ¡Si puedes, si puedes! ¡Dale amigo, si puedes! ¡Gracias! ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Pelo, no! ¿Qué es tu papá? ¿Qué estás a tu papá? ¡Loser! ¡Loser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No importa! ¡Predad! ¡Ah!